Hola, dejo el enlace a esta web en la descripción del vídeo. En ella te puedes descargar todos los emojis que tienes en WhatsApp. Clic en Download. Luego ve al apartado de Free. Crea una cuenta. Introduce tu correo y dale a Continúe. Ve a tu bandeja de correo que te habrán mandado un código en un Emalis. Rellena más datos. Aquí tienes que poner tu web. Pon aquí el nombre de tu empresa y si no tienes pues tu nombre mismo. Ahora sí que puedes ir a descargar el pack gratis. Aceptar los términos. Ahora nos dice que digamos para qué vamos a usar esto. Ponemos para uso personal que es para lo que nos autoriza. Aviso de que no podemos utilizar este contenido para uso profesional. Y nada, como es en Zip, hay que descomprimir. Tardará unos minutos pues son muchos y vienen en varias calidades diferentes. Borra después si solo quieres una calidad del resto. Yo me quedo con las PNG. Aquí me quedo con las que están organizadas por categorías. Las de más calidad son las de 128 píxeles. El resto de carpetas las borraré. Pero cada uno que haga lo que necesite. Gracias por la visita. Déjeme un like que es mi droga. Gracias otra vez.